A Slayer se le ocurrió hacer una parodia del Chavo, pero la misma se deformó como la era del hielo o rápidos y furiosos. Pero bueno, yo lo narraré en orden crológico. Un día Godínez fue a la escuela y vio una escuela pública latinoamericana promedio, con un padre irresponsable, Godínez decide vender caramelos junto con el Chavo para conseguir algo de dinero para una excursión, pero como el Chavo es mucho más idiota no entiende el concepto de vender y termina destruyendo los dulces y en el hospital, ahora Godínez endeudado es reclutado por un traficante de perros artificiales para que se infiltre en la vecindad y se robe la caja de la bruja del 71. Para ello necesitará al Chavo y su viaje astral y a un chico llamado Das Montenegro, al llegar abren la puerta con una palabra mágica ya que no tiene picaporte se enfrentan a muchas cosas, entre ellas la tía de la bruja. La bruja del 71 al salir les lee las cartas y resume la trama en general. Significa que en un arranque de locura vas a golpear al hijo del candidato barriga ñoño y que después te volverás tan rico que el gobierno te buscará, terminarás en la cárcel, pero lograrás escapar y llegar a la isla de Oshuanda, en donde serás el líder de un grupo paramilitar, quien conquistará todas las islas del Pacífico Sur y llegarán hasta México, donde lucharán a muerte con el presidente de México y gobernarán el país. Luego Godínez junto con Das se roban la bici de Jaimito. Por esto mismo Godínez fue a la cárcel y Don Ramón y el Chiavo expulsados de la misma, en todo esto el señor Barriga había sacado su partido político y se había lanzado como gobernador. Una mañana después de que Don Ramón y el Chiavo sean expulsados, estaban esperanzados en que México gane la mundial del fútbol contra el país Terzuanda, porque la promoción de Burger King era que si ganaba daría hamburguesas gratis, pero pierde dejándolos sin comer, así que asaltan a ñoño. La vida así les duró poco, porque al no tener que comer, se fueron a una promoción de hamburguesas de 10 pesos, pero no sabían que esas solo cuentan con la compra de otro combo. Godínez quien había cumplido con su condena de 3 años recluta al Chavo y a Ron Damon para secuestrar a Kiko y cobrar su rescate, luego reclutan a Jaimito y se les ocurre robarle al cocolizo. Pero esta es en realidad una misión suicida, la idea era que el Chavo y Jaimito mueran intentando explotar el banco para luego Godínez matar a Ron Damon y quedarse con el dinero, irónicamente ese también era el plan de Ron Damon, pero el plan fracasó con éxito porque el Chavo logró llevarse el dinero del banco y con eso se volvieron Peaky Blinder Cometieron el error de golpear al hijo del ahora gobernador Barriga, así que el gobernador por los caso, masacro a Godínez y a Jaimito, pero la grasa del ahora obeso Chavo le evitó ese destino. Uno de los policías quería una hamburguesa de 10 pesos y Ron Damon le advierte que esa promoción es bait, así que hartos queman el local y le perdonan la vida al Chavo. Pero el señor Barriga disfrutaba verlos sufrir en la cárcel hasta que un día se escapan y con la tormenta terminan en una isla donde el Chavo se come la pierda de Ron Damon. Me lleva el chanfle con esta naturaleza, al diablo con ella, yo no necesito comer, solo necesito dormir. Por el hambre y al encontrarse con los locales casi son asesinados, pero son reconocidos por Bas Montenegro, enterándose que el jefazo Godínez está muerto. Les ofrece donde dormir y se la viven de piratas, en esa isla se fue a vivir la bruja, ahora chamana del 71 hace muchos años cuando arrestaron a Don Ramón. Continuaron con su rutina de robar barcos del pacifico hasta que un día entre los robos encuentran a Kiko y su nuevo hermano Kako quienes como pendejos nadaron hasta llegar a una embarcación china. La chamana. Recibir cinco cuchillazos o morir desangrado pierde. Chavito, yo te quiero batada a mi esbadito. No te preocupes Kiko, mira, ya se mató el suelito. El es el 19, porque mató a 200 personas en 19 minutos. El cariñoso, le gusta usar armas bien cariñosas. Y él es la muñequita. Mada del 71 trae el alma de Jaimito a una pelota para comunicarse con él. Luego de eso Don Ramón se da cuenta que cuenta con la fuerza militar para apoderarse de varias islas del pacifico, entre ellas Ruzuanda, y así lo hacen. La fama de sus invasiones llega hasta México, que ahora se ha convertido en un capitalismo dictatorial a cargo del partido único, el partido del presidente Barriga quien declara al Chiavo como fugitivo, enemigo público del país y da una recompensa por su cabeza. El presidente Barriga creó las redes sociales para que la gente crea que hace algo por el país pero en realidad solo bebean. Primero el Chiavo pensó en entregarse muerto para reclamar el dinero, pero luego pensó que mejor vivo para tener más dinero. Los piratas deciden invadir México, y así comienza la infiltración a México, con sus naves toman la costa de México, y la gente los apoyaba, pero no con reclutas, armas o comida, sino en redes sociales. Pero no se esperaban que el sistema de defensa de México fueran los megabarrigas, robots que mataron a sus hombres, entre ellos la muñequita y Jaimito que terminó como impostor en el espacio. Sin opciones, se reúnen en la vecindad del Chiavo y planean destruir el internet para desestabilizar el sistema y luego se enfrentan a los Barriga. Ahí el presidente Barriga revela su filosofía política. La mayoría de las personas quieren todo regalado y creen que se lo merecen todo. ¿Cree que deba hacerlo así? Pues no, supongo que no es justo tampoco. Si me pongo a regalar cosas la gente no trabajaría. Pero no importa porque con ayuda de uno de los perritos artificiales logran acabar con los megabarrigas y ustedes dirán le dieron libertad al pueblo. No, solo tomaron la administración. Y lo que era un México industrializado con gente pobre y sobreexplotada por las hartas obras de trabajo y sueldos miserables, ahora se convirtió en un México dictatorial con gente aún más pobre, sin industrias, sin negocios, sin trabajo con gente sin comida ni sueldos donde los únicos que disfrutan del dinero del gobierno son los dictadores Chiavo y Rondamón, hasta le levantaron un monumento a los caídos, no sé a qué país me recuerda. Y tú dime, ¿en qué punto la historia se deformó? Escríbelo en los comentarios, adiós. Gracias.